Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y Renato Paiva exhibe a su plantel pese a la victoria ante el FC Juárez. El director técnico Renato Paiva del conjunto de los Diablos Rojos del Toluca dentro de la Liga MX salió a exhibir a su plantel pese a la victoria que se llevaron en su encuentro frente a los bravos de Juárez. En las acciones de la jornada 2 del torneo Apertura 2024, el entrenador portugués de los Choriceros habló frente a los medios de comunicación al finalizar el encuentro, donde fue cuestionado sobre lo que se vivió en su primer partido como local la presente temporada, sumando el triunfo de manera apretada 3-2, llegando a 4 unidades. Renato Paiva señaló que después de un gran primer tiempo, no le gustó cómo jugó el Deportivo Toluca en la segunda mitad, ya que dejaron mucho que desear frente al FC Juárez, destacando los errores que subieron y cómo se les complicó el partido en la recta final pese a sumar de a 3 unidades. Vamos a recuperarnos mañana, jugar el miércoles. Vamos a ver cómo está el desgaste, el equipo, porque no vamos a arriesgar. Mazatlán es otra prueba muy fuerte. Renato Paiva destacó que va a buscar delegar victorias previo a su encuentro frente a Mazatlán FC del miércoles en la jornada 3. Por otro lado, reveló si Maxi Araujo se va o se queda. Del mismo modo, el ser cuestionado sobre el rendimiento de Paulinho, quien convirtió dos anotaciones, comentó que aún espera una mejor versión de él, sobre todo cuando no tienen el balón. No me gusta mucho individualizar, es un jugador que ha llegado para hacer goles. Sentí que no estaban haciendo su labor defensiva, pero hablé con él para que guardara sus energías para lo que sabe hacer, y terminó por funcionar. Felizmente ha hecho su trabajo, pero no olvido que para que el balón llegue a los pies de Paulinho pasa por mucha gente, así que valoro el esfuerzo colectivo. Finalmente, el estratega de los Diablos Rojos informó cuando espera que reporte Maxi Araujo, quien esta misma tarde finaliza su participación en la Copa América con Uruguay. Creo que Maxi está para llegar en uno o dos días más. Viene con ritmo de entrenamiento de Bielsa, que no es nada bajo, así que es un jugador que está preparado para llegar y jugar. Hablé con él y me dijo que quiere hacer un torneo espectacular con Toluca, porque está mirando el equipo que estamos armando y quiere estar aquí. Ya por último, Bruno Méndez rechazó ofertas de España y Brasil para jugar en la Liga MX. El futbolista uruguayo Bruno Méndez de los Diablos Rojos del Toluca, dentro de la Liga, salió a revelar que rechazó ofertas de equipos de la Liga de España y de la Serie A de Brasil, para llegar a reforzar el plantel del director técnico Renato Paiva en este torneo. El nuevo defensor central de los Diablos Rojos habló frente a los medios de comunicación este jueves, donde dijo sobre las ofertas que tenía a la mano en los últimos meses que se encontraba jugando en el Granada CF de la Primera División de España. ¿Y por qué aceptó venir a México? La realidad es que no solo en este mercado, sino hace dos o tres mercados que ya me vienen buscando. Esta búsqueda me llamó la atención. Tenía ofertas de Europa y de Brasil, pero me terminé cerrando por esta porque la ambición que tiene el club, la cabeza y los jugadores que están contratando es para ser campeón, señaló. Bruno Méndez señaló que una de las razones que lo convenció por firmar con el Toluca sobre España y Brasil es que la directiva de los Diablos Rojos ya le venían siguiendo desde hace un par de temporadas, además de que el proyecto es muy ambicioso y están para pelear el campeonato. Están haciendo un equipo para ser campeones. La realidad es que vengo de un tiempo parado, pero estoy entrenando doble turno para poder estar disponible. A partir de eso estoy a disposición del técnico para que él tome la mejor decisión. Antes de llegar hablé mucho con Maxi y me convenció. El club nos brinda todo y eso es importante para lograr lo que queremos. Yo vengo a buscar el título y voy a dejar todo en la cancha para que el objetivo se pueda cumplir. Puntualizó sobre sus objetivos en la Liga MX. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.